Ahora vamos a presentar a otro de los grandes nombres, en este caso de la canción de Buenos Aires. Y como lo hemos dicho anteriormente, es muy difícil hablar de él sin caer en inútiles, en vanas reiteraciones. Entonces, una grave y honda voz han hecho de Edmundo Rivero una figura de méritos excepcionales en la historia de nuestra canción. No sólo eso, sino una dilatada actuación, porque podríamos rastrear la presencia de Rivero en nuestros escenarios a través de muchos años de actuación, mucho antes de su presencia junto a Horacio Salgan y su orquesta, a su paso con la orquesta de Troilo y después en calidad de solista. Pero no sólo es Rivero ese fenómeno plástico y esa maravilla de comunicación vocal un intérprete realmente excepcional, sino que es también, cosa notable, un habilísimo ejecutante de guitarra, un compositor de felicísimas creaciones. Esta noche ha de encontrarse aquí, ha de reencontrarse aquí, con quien fue hace muchos años su director, con Horacio Salgan, porque Horacio ha de ser quien acompaña a Rivero en esta actuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!